Le queremos dos o tres preguntas. Usted dijo que si es gobierno lo convocaría Macri para una tarea como... Parecía el canciller. ¿Lo convocaría Macri? Sí, claro. Es más, yo le voy a decir algo. Todos aquellos argentinos que estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad, es decir, las ideas de Alberti, esas que cuando las pusimos en funcionamiento en 1860, de ser un país de bárbaro en 35 años nos convirtió en el país más rico del mundo, todos aquellos que quieran adherir a eso son bienvenidos. Hoy le contestó Macri, indirectamente. Usted dijo, yo si quería un puesto me hubiese presentado. No voy a tener ningún puesto en ningún gobierno. Bueno, está bien, Dios. Eso, digamos, me parece bien. Él está en campaña ahora y tiene que ayudar a que no se destruya el partido que él creó, porque viene tercero y viene mal. Entonces, digamos, necesita, digamos, levantarlo para... Piense que el hombre, digo, creó ese partido. Pero si es presidente lo convocaría. Pero claro que lo voy a hacer. Voy a convocar a todos los argentinos de bien, que sueñen con una Argentina próspera, aplicando las ideas de la libertad. Miguel A., ¿y cómo te...